Hola amigos sean bienvenidos a la octava guerra de la temporada 13 que no vi nos enfrentamos a ASR asesinos recagados digo digo recargados y bueno un chiste de mal gusto no pero se lo merecen se lo merecen por mamones no todos pero la mayoría y bueno en la sección 1 tenemos a Darkhawk le vamos a dar a este luchador ustedes saben ya es muy común que yo tome este camino pues saben que la estrategia cuando uso a Cuega aquí es no eludir dos veces seguidas osea para no activar lo que es la ventaja de eludir ya que el enemigo aquí se ve beneficiado cada vez que tu activas ventajas por el nodo local de poderes raudales y aparte si llega a ser poder este enemigo en este nodo tiene el nodo local de aspecto de guerra entonces uff se vuelve imparable no hombre no no se complica la pelea la verdad por eso es que no puedo eludir por mi cuenta nada mas dejo que Quake eluda por su cuenta una vez y bloqueo ataque o le hago parada afortunadamente pues ya estoy muy acostumbrado a esos nodos no importa el enemigo que me pongan y bueno acabamos sin problemas esa pelea y pasemos a la siguiente es muy extraño la verdad ver un cork en este nodo lo tenemos de su jefe en el nodo 23 el nodo enlazado del nodo 22 es el de las cargas de robustez si no lo atacas cada determinado tiempo va consiguiendo una carga de robustez y si lo llegas a atacar en defensa te refleja el daño y se consumen las cargas de robustez ese es un nodo muy viejo la verdad desde el antiguo mapa existe pues la verdad incluso ver un cork en este nodo como que es muy raro la verdad no es muy común quiero decir que el enemigo se ve que el enemigo como que estuvo intentando cosas nuevas en esta guerra porque incluso mas allá de los luchadores que nos los pusieron en nodos muy diferentes a lo que usualmente suelen estar que la mayoría de las alianzas le copian a otras y otra le copia a otras y así no porque pues son luchadores que son muy buenos en algunos nodos sin embargo aquí lo hicieron muy diferente como les mencioné anteriormente quisieron probar algunas cosas me imagino que incluso probaron el nodo global de creo que es flow no 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 me acuerdo como se llama pero es el nodo de control que le da poder extra a todos los luchadores que se beneficien de esta sinergia de este tag por así decirlo no y pues si afortunadamente pues que bueno que lo hicieron porque a mi parecer es el nodo global menos menos usado la verdad hasta los de los mutantes lo usan más pero bueno muy bien para nosotros porque pues de hecho nos fue muy bien en esta guerra y si en la sección 2 me tocó darle al camino 7 en el primer nodo tenemos a magic active mi potenciador de regeneración y solamente un potenciador de daño de 30 runitas porque pues en estas instancias si la guerra iba un poco cerrada en este punto íbamos como a 5 o 2 o 4 o 2 creo la guerra pero nosotros llevábamos más exploración sin embargo habíamos cometido dos errores tempranamente que pues luego pasaron casi casi terminando la guerra seguíamos igual la verdad nos motivamos esas dos muertes tempranas que tuvimos nos motivaron a jugar mejor y prácticamente no morimos más y pues si aquí esperando un poco los servidores de caban porque pues ya ven que han estado fallando últimamente de hecho cuénteme y déjenme en los comentarios que estuvieron haciendo en esa caída del juego durante 6-7 horas que no hubo juego en todo el día a ver que tanto hicieron chavos que tanto hicieron ahí me lo cuentan en los comentarios los voy a estar leyendo y bueno en la sección perdón en el siguiente nodo teníamos a un sentinela en rango 2 wow que padre la verdad me gustaría tener a mi sentinela duplicado el sentinela duplicado mejora mucho sus habilidades se pueden utilizar mucho mejor y pues bueno una lástima que no lo tenga duplicado pero pues al menos lo tengo el de 6 no si lo duplicara la verdad si me tentaría a subirlo a rango 2 es un muy buen luchador la verdad su daño en incineración cuando sus cargas de análisis están al 100 uff bestial eh aquí pues la pelea tardó bastante porque pues como ustedes pueden darse cuenta no tengo ninguna carga de persistencia con Corvus aún y por eso es que estoy tardando en matar a este a este sentinela y pues también estoy tratando de no hacer muchos golpes repetitivos porque ustedes saben que si repites el mismo golpe dos veces le das 4 cargas de análisis o hasta más al sentinela por su habilidad y bueno afortunadamente pues nos pasamos como si nada y ahora bien a esperar al día siguiente ya los nodos bajados mis compañeros moviéndose me potencié ligeramente a este punto ya la guerra la teníamos muy ganada y bueno déjenme decirles que nos pusieron en este nodo a un Omega Red Corvus es una muy muy buena opción si no es que la mejor opción para darle a este nodo porque pues mientras tenga sus cargas de agujas activas es inmortal sin embargo ahí me confié fui muy desafortunado que al momento que conseguí las 10 cargas de esporas el Omega Red me atacó y su golpe fue imbloqueable entonces me golpeó y me perdí mucha vida la verdad me dio un coraje porque iba a volver a usar a Corvus entonces eso quiere decir que iba a tener que curarlo nuevamente la verdad fue un error mío ni modo me confié y pues pasemos al siguiente nodo amigos en el siguiente nodo nos pusieron a Unique Fury si no me equivoco en unas guerras pasadas me lo han puesto también no sé si hace una guerra o dos guerras atrás más o menos por ahí me lo pusieron también ustedes saben que Quake contra Nick Fury no tiene ningún problema en prácticamente ningún nodo a menos que sea el nodo 19 que es el nodo de aspecto de guerra ahí si se complica si tú quieres usar a Quake contra Nick Fury entonces yo por eso siempre recomiendo ponerlo ahí por si hay algún usuario de Quake y pones al Nick Fury en otro nodo se lo puede matar muy fácil la verdad claro siempre y cuando sepa el estilo de Quake dominado el eludir todos los golpes y pues sí aquí cometí un ligero error vean nada más me tiró el gancho no eludí afortunadamente no había muerto Nick Fury entonces su daño no fue tan grande que de hecho la hemorragia me resulte me curé un poco más de lo normal pero pues ya había perdido vida entonces ahora ya tenía que estar seguro que no me hiciera gancho porque si me hacía gancho el daño cuando Nick Fury ya tiene su furia que pues prácticamente revive el daño de ahí si es bestial entonces ahí si tienes que tener nervios de acero y tratar de que no te golpee para nada porque para la madre el daño es bestial me ha pasado que me ha golpeado y he llegado casi incluso a morir y bueno en el siguiente nodo como les decía me tocaba dar a domino tuve que usar orbes ni modo ya ni modo son cosas que pasan pequeño error activé mi potenciador de invulnerabilidad por si me llegaba a golpear porque ustedes saben que en este nodo especialmente el daño del enemigo incrementa por el incremento de tu daño perdón por el incremento de tus golpes o sea de tu combo por decir si me llega a golpear con esos nueve golpes que ya tengo su daño va a ser incrementa no sé exactamente cuánto el porcentaje pero incrementa bastante entonces uff como que activar el potenciador de invulnerabilidad en este nodo resulta muy muy efectivo más allá de que no te hace daño los tres primeros golpes como el golpe que te va a dar te va a quitar el combo si te das un combo de cinco los otros dos golpes que te va a dar te va a hacer daño normal el daño base porque perdiste combo entonces ese es un muy buen tip para ustedes chavos si van a hacer ese nodo y se les complica un luchador les recomiendo mucho que utilicen el potenciador de invulnerabilidad ahí eh y bueno afortunadamente incluso hasta conseguí la misión de golpe certero en esa pelea y aquí ustedes saben que yo usualmente uso a a quake en este en este nodo cuando me ponen a fénix pero dije ah pues que más da voy a utilizar a quake contra el warlock entonces si utilizo a quake en esta pelea voy a tener que echarle un orbecito a a mi a mi quake para asegurar obviamente porque no quería morir entonces dije no pues mejor vamos a usar a corvus me ahorro unos un orbe o dos y bueno ahí logramos matar a la fénix pero pues si ustedes saben su habilidad del renacer del fénix que tiene pues este se cura y como en este nodo es incremento de regeneración pues este pues si se cura más de lo normal y bueno aquí nada más estaba yo pendiente de que su poder no generara tanto para que no consiguiera las tres barras de poder y me matara la verdad entonces ahí esperé que utilizaras poder y peleándolo seguro y vea nada más afortunadamente pues igual ya se moría pero quería asegurar quería asegurar no morir porque luego esa fénix se puede complicar si te duermes uff como dice el dicho camarón que se duerme se lo lleva la corriente entonces más vale previene que alimentar y bueno como les dije no quería curar a mi quake entonces de una vez ya le dimos a ese warlock afortunadamente mi potenciador de vulnerabilidad que había activado contra la domino no había expirado entonces todavía estaba activo para esta pelea y que bueno porque empecé a fallar nótese ahí que tiré ese gancho y golpeó al warlock tuve mucha suerte no andaba muy bien mi timing al momento de doludir y vean esta segunda vez igual me pasó lo mismo y ya no corrí con la suerte de golpear al warlock pero como les dije corrí con mucha suerte que todavía tenía el potenciador de vulnerabilidad activo entonces dije pepe concéntrate no puedes dejar que te vuelva a atacar porque es un subjefe y te puede te puede matar entonces pues ya dije ok vamos a tratar de concentrarnos todavía le falta la mitad de vida estas pequeñas perdón estas peleas suelen ser un poco más largas de lo normal porque pues como el luchador de aquí en este nodo es inmune a la conmoción por el nodo local que es inmune a todas las desventajas pues no lo aturdo para nada tampoco y como es nodo de antiturdimiento pues ustedes saben que en estos nodos quake no logra poder activarle muchas cargas de terremoto al enemigo por lo que su daño disminuye considerablemente vean nada más estoy haciendo nada más entre 7 8 cargas de terremoto cuando se vaya a activar la conmoción entonces no le hago bastante daño eso hace que se alargue muchísimo la pelea afortunadamente me puse las pilas me concentré y saqué la pelea sin bajas muy bien no morí en esta guerra y bueno ahora pasemos a los nodos de mi compañero Blitz me mandó unas cuantas peleas este nodo es el primer nodo de la sección 1 del camino 4 él le tocó darle a este jabo ya vieron que yo le di al darkhawk en el siguiente nodo bueno doblamos la línea mayormente dependiendo de los enemigos que nos pongan es lo que hacemos en nuestra alianza doblamos esa línea para asegurarnos morir y bueno vean nada más esa jugabilidad de omega red y como se mató tan fácil a ese jabo la verdad que cada vez que yo veo pelear a mi compañero Blitz me quedo así de que diablos el vato puta juega juega chingón la verdad igual en esta pelea contra Elsa chequense nada más no sé si ustedes recuerdan que él le dio hace unas cuantas guerras a la Elsa de jefe y vean nada más la tiene dominada la verdad es inmune a todas las desventajas por 25-30 segundos pero vean nada más elude absolutamente todos los poderes de la Elsa ya se aprendió a eludir el primer poder de ella y bueno ahora la pelea si se está alargando un poco más porque pues las cargas de espora no se almacenan porque no le ha hecho el gancho no ha tenido una apertura y aparte que tiene que tener cuidado por los 8 segundos de imbloqueable de la del nodo local pero vean nada más vean nada más que buena pelea una interceptada con su segundo poder y se lo chingó a esa Elsa como si nada y bueno ahí esperando a que mi compañero se bajara el el jefe igual Blitz esta vez no le pedí que que me mandara su pelea porque pues ustedes ya han visto bastantes peleas de Omega Red contra el contra el jefe entonces ya no era necesario y pues sí ahora bien déjenme les voy a mandar igual esta ah ahí sí terminamos nuestro grupo con cero bajas no morimos para nada y bueno tenemos otra pelea extra chavos este es de mi compañero el gueto del grupo 3 le tocaba darle a el hombre cosa Menzin de jefe y pues vean que curioso le iba a dar con Red Hulk nosotros ya habíamos visto que otros enemigos se lo habían bajado con él entonces pues esta vez se lo pusieron al grupo 3 en su camino de jefe entonces pues dijimos no pues si un enemigo lo usó cuando nos tocó pues el Red Hulk es muy efectivo y vean nada más el daño que el Red Hulk ya está haciendo o sea él luego luego consiguió las las 10 cargas de incineración que pues ustedes saben que eso incrementa mucho el daño de de Red Hulk cuando ataca hace aparte del daño que hace hace un daño directo de incineración por sus 10 cargas y es bestial vean nada más y por lo que veo en el gameplay que mandó mi compañero de esta pelea está intentando no eludir mucho por si el enemigo tiene dispersión mística porque como el hombre cosa es místico entonces hay que tener mucho cuidado que no consiga su tercera barra de poder pero creo que por ahí estaban diciendo que al parecer no tenía el enemigo no había desplegado con dispersión mística entonces eso facilitó mucho la pelea a mi compañero creo que sí no creo que no había sí no 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 desplegó con dispersión mística ahí se comió el último golpe del segundo especial se ve por lo que veo estaba un poco nervioso mi compañero era su primera su primera vez dándole al al jefe de esta de hecho creo que es el primer hombre cosa que nos que nos ponen de jefe ah no lo pusieron creo en la guerra anterior pero otro compañero el tomato que de hecho tiene su canal de youtube también le dio con omega red y falló por eso es que esta vez usaron al red pool de mi compañero el ghetto y vean nada más que efectivo o sea 51 golpes y ya lo tienen 26% de vida imagínense cómo está el daño y si mi compañero no se percató que el enemigo no había desplegado con dispersión mística entonces por eso es que no estaba eludiendo para nada estaba bloqueando todos los golpes que fueran posibles y vean nada más vean nada más está jugando a lo seguro todavía tenía 25% de vida cargó el tercero se lo tira y chequense nada más al final el daño que le refleja por incineración chequense nada más vean 36 punto y pelo K de vida diablos que pega duro ese redhull y creo que su redhull nada más está duplicado por 20 no sé si tiene que ver con que esté duplicada su habilidad y se incrementa la verdad no sé pero vaya que fue una muy buena pelea y la verdad cuando la vi dije compañero lo siento mucho pero mándame tu mándame tu pelea para que se las muestre a todos a toda la comunidad de 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 Marvel que me siguen y pues sí amigos espero les haya gustado todas estas peleas un poco unas bueno tres fueron tres peleas que yo no hice y para que ustedes vean un poco más de contenido un poco diferente porque pues mis dos compañeros pues no tienen canal de YouTube pero yo les digo que me los manden para que para que sea para que vean que hay hay talento y pues sí amigos afortunadamente pues nos llevamos la victoria de nuevo seguimos invicto invictos ocho guerras sin sin perder le ganamos a a esta alianza y pues sí nos quedan cuatro y qué les puedo decir así es ya les llevamos dos guerras de ventaja al segundo lugar eso quiere decir que dos guerras más que ganemos si ganamos las siguientes dos guerras ya aseguramos el primer lugar de la temporada trece chavos así que uy se viene se viene lo bueno chavos y pues sí espero les haya gustado este video amigos ya saben que si les gustó pueden dejar su like si no se han suscrito se pueden suscribir activen la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba video y pues qué más les puedo decir amigos nos vemos en el siguiente video bye chau